En tres hechos diferentes, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón presentó a cuatro imputados ante autoridades judiciales quienes los vincularon a proceso por diversos delitos. En el primer caso, un individuo de 30 años fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en la muerte de un individuo a quien hirió con un cuchillo durante una discusión el pasado 29 de abril en la avenida Gómez Farías, esquina con prolongación Reforma Colonia Carlos Amadrazo, en la delegación Álvaro Obregón. El agresor fue trasladado a la representación social donde se iniciaron las indagatorias. Una vez que concluyó el plazo fijado para recabar pruebas, el hombre fue vinculado a proceso e ingresado al reclusorio preventivo varonil norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por el delito de homicidio calificado, podría recibir una sentencia de hasta 50 años de acuerdo con el Código Penal. En otro caso, dos personas que amenazaron con un cuchillo al denunciante y le robaron dinero en efectivo y un celular, fueron detenidas en flagrancia en la esquina de avenida Tamaulipas y calle 18 de Julio, Colonia, Pueblo de Santa Lucía, en la misma delegación. Durante una revisión, los uniformados les decomisaron el arma punzó cortante y los objetos robados, que fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, junto con los agresores de 36 y 41 años. Finalizada la audiencia inicial, los imputados fueron vinculados a proceso por el delito de robo agravado calificado. Además, se les fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecen en el reclusorio preventivo varonil sur. El tercer evento ocurrió en el callejón Benito Juárez, Colonia, Barrio Norte, donde una persona de 22 años y su cómplice, quien se dio a la fuga, se acercaron a los empleados de una empresa que distribuye gas, los amenazaron con una pistola y les quitaron el dinero. Los individuos intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero uno de ellos fue detenido por testigos, quienes lo entregaron a la policía. El responsable fue trasladado a la representación social, donde se realizaron las diligencias para comprobar su participación en el robo. Ante un juez de control, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba con los que fue vinculado a proceso por el delito de robo agravado calificado. El individuo fue ingresado al reclusorio bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En los últimos dos casos, los acusados podrían recibir una sentencia de hasta 14 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. Gracias. 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 Gracias.